Había comprado unos lentes ¿Me habías comprado? No, los había comprado para mí Que no me quedaron Estaba bien cabezón Bien cachetón No, pues es que todos los lentes los hacen para gente Bien desgadita No están viendo mis dimensiones No, más bien tú lo estás viendo Ahí hay especificaciones Yo creo que me metí los cachetes de aquí Y este, ah pues fueron unos lentes Versace Ajá Pero para esto te salieron baratos Sí, por eso los encontré súper baratos Bueno, a comparación del precio De la página oficial de Versace Oye, pues estaban a tanto Y acá están a la mitad Pues los compro, ¿no? Total que los compré barrio Me lo había regresado de Tepito, quién sabe No, esos no eran de Tepito Y este Y este, los compré Aquí en el Amazon Llegaron, trataron, me quedaron Se los puso ella Pero yo andaba con intriga De que sí serían originales De que serían originales Que serían originales Porque a mitad de precio Y pues te queda la, la, la espinita, ¿no? Porque pues piden letritas ahí de Versace No, es que sí las tienen Hecho en Italia, ¿no? No, no sé dónde No sé en dónde Y dices, pero pues es que ahora ya todo se fusila, ¿no? Yo me traje unos Louboutin de Tepito Y están idénticos, ¿no? Bueno, ese diseño nunca se lo he visto a nadie aquí No, sí, sí están Son los millonarios Los modelos que llaman Ay, Dios No más el modelo Este Yo me traje unos Louboutin de Tepito De algatazo Este, dije No, pues esos Versace a lo mejor A lo mejor son chinos Ajá A lo mejor son chinos Y los dan por buenos, ¿no? Pues ese día fuimos a la tienda del mall Ajá De la galería o plaza No sé cómo le llaman Y esa tienda pues tenía lentes de esos, ¿no? Sí, los de marca Tenía lentes de esos de marca Y este Pero los tenían como en una vitrina con candado Sí, los tenían en una vitrina con candado Pero A todas las personas que iban Nada más les decía Oh, quiero ver esto Y te lo sacaban O sea, se lo sacaban Y les decían Que los podían mirar Pero había otra señora Que estaba al lado O sea, otra muchacha Que estaba al lado de nosotros La señora estaba viendo Y le sacaban los lentes Y le sacaban los lentes Y nosotros apenas nos acercamos Y se acerca una muchacha ¿Y qué nos dijo? No me acuerdo qué dijo Nos dijo los lentes ¿Qué? Ah, ya Sí, porque le está enseñando A otra persona Ajá Y cuando nosotros O sea, por fin encontramos Los que eran Los de la marca Creo que nos dijo Tiene candado, ¿eh? Sí Algo así, ¿verdad? Nos dijo Sí, así nos dijo Nos dijo Tiene candado, ¿eh? Así como diciéndonos Por si pensaban agarrar algo Ajá Ni siquiera mirando Se puede decir Que esta era la vitrina Ya que estaba Pues a veces Tienen unos cajones Que nada más nos sacan Y te los muestran Y ese día nada más Nos acercamos Y te dije Estos son Y me dijiste A ver, fíjate Las letras O sea, las letras de dentro Pero pues No lo podíamos agarrar Ajá Y nada más La muchacha se acercó Y eso fue lo que nos dijo Tienen candado los lentes Y nosotros nos quedamos Como que Sí dijo eso, ¿eh? ¿Por qué no lo estás diciendo? Ajá De verdad Algo así Tienen candado, ¿eh? Sí, o sea Así es Y hagan de cuenta Así como por ejemplo Si tú te acercas a ver Algo Lo estás viendo Y te dicen Pero te estoy viendo, ¿eh? Sí, o sea Algo así como Un sentimiento de De decir De que no te los vas a llevar Así como un sentimiento De De decir Ya sé Como que vienes a robar Ajá O sea Si no Me dejó ese sabor de boca Lo que me dijo Sí, pues hasta nosotros Nos llevamos mirando Dame cinco pares ahorita ¿Verdad? ¿Ves? Es que hasta te dije Sí Me dan ganas de comprárselos De comprárselos Para que vean Sí, porque la otra señora Nada más estaba viendo, viendo, viendo Y nunca vimos que dijera Me quiero llevar estos O me quiero llevar los otros Sí, sí Y sí, sí recuerdo que me dijiste Me dan ganas de llevármelos Para que se quede Para que diga O sea, para que se arrepienta De lo que ha de haber dicho Porque hasta tú dijiste Será por ¿Cómo veníamos vestidos? A ver, ¿cómo íbamos vestidos? Vincha magoso Yo íbamos siempre Con mi playera Diamond Rebels A decir No, este güey chacaloso Pues no sé cómo íbamos O sea Pero íbamos con Andrea Sí O sea Nosotros íbamos normales Vamos a ser honestos Y sí Cuando se meten a robar Las tiendas muchas veces Usan a los niños Como carnada O O disfraz O como pretexto Sí, o sea Como el otro día Que acompañé Como el otro día Que llevé a mi mamá A la tienda Estábamos en la tienda Y yo miré A una muchacha Que estaba ahí Ajá Entró una muchacha Pero la muchacha Iba así como Con una bolsota Eso sí Es una bolsa de mano Pero O sea Bolsa de ella Pero grande Sí, sí, sí Pero lo que me llamó La atención de esta muchacha Es de que Iba así como Como si No quería que nadie la viera Ajá Pero al final Iba arreglada como si Mírame Porque traía una ombliguera Y un montón de tatuajes aquí Pero pues estaba O sea No tenía el abdomen plano Sino tenía la pancita Ajá Y entró por un pasillo Pero pues ves Que esta tienda Es chiquita Ajá La Jiménez Sí, sí, sí Esta tienda es chiquita Y pues los pasillos Nosotros íbamos con el carrito Y esta muchacha Iba de pasillo en pasillo Pero así como que bien apurada Y ya cuando nosotros Terminamos ¿En la Jiménez? En la Jiménez Ok Y ya cuando nosotros Terminamos de Ya estábamos formados En la fila Y mi mamá estaba poniendo Su mandado Y yo estaba platicando Con Andrea Ajá Y de repente Mira las dos Porque nada más Hay dos Cajeras Cajeras Que se quedaban mirando Para afuera Y dije bueno Pues que está pasando Pero siempre Me quedo como que Pues que está pasando Y esa tienda O sea Está chiquita Y yo me quedé Y además escuché A otro señor Que le decía Dame todo lo que traes Y la muchacha Le decía No es que no traigo nada Y le decía Dame todo lo que traes Dice Te estoy dando una oportunidad Dice Dame todo lo que agarraste O si no Le voy a llamar a la policía Ajá Y la muchacha O sea así como diciendo No traigo nada No traigo nada Y dice Es la última oportunidad Que te voy a dar Dice Dame todo lo que traes Y dice Y no sé cómo fue Que le dijo la muchacha Y la muchacha le dijo Es que estoy embarazada Y le dijo el señor A mí no me importa Si estás embarazada o no Dice Viniste aquí Quisiste robar Dice Dame lo que tienes Y si no Y la muchacha De repente agarró Y le aventó las cosas Y se salió Pero que llevaba No pues si llevaba Varias cositas Pero no eran tanto así como Que dijeras Galletas Sí o sea Cosillas así Pero nada más Fue O sea como que Le aventó las cosas al señor Y todavía sale Y así como si Se hace la digna Con la postura Y se hace la digna Y el señor sí le gritó Y dice No quiero que vuelvas A regresar para acá Y dice Y sí o sea Y todavía las cajeras Se voltean a ver Y dice otra Que dice que está embarazada Dice como si estar embarazada Como si estar embarazada Que onda como lástima Ajá Fuera un Pretexto para robar Un pretexto para robar Fíjate ¿Sí? ¿No te había dicho eso verdad? No ¿Sí? No No Ya ni platicamos Ya ni platicamos Y este Pretexto fue eso Y los señores Ya nada más Le da risa Y le hace Es que Dice Es que si dejo Que O sea Todavía otro señor Le dijo Está embarazada Y le dice Es que tú le creíste Que estaba embarazada Dice Es que si yo dejo Que se lleve esas cosas Nada más Porque me dice Está embarazada Dice Se agarró la muchacha Y se salió Pero todavía se sale Así como muy Yo Yo también me salí Muy digna Un día De la hijo ¿Cuándo? Pues el día Que me agarraron Del brazo ¿Para qué pagar? Pero ese día Sí pagaste No Pero o sea Sí me indigné Con razón ¿No? Entonces Es que la muchacha Salió muy digna No O sea Sí salió muy digna Pero es que Ella sí estaba Agarrando cosas Pero yo salí Indignado Porque dije Bueno es hijo De su puta madre ¿Quién? Sí Pero vamos a lo mismo Es que tú Muchas veces Has dicho Como te ven Te tratan Como te ven Te tratan ¿Cómo me ven? Pues es que Ese es el problema Este güey Viene del distrito No Ese día Ese día Hasta tú me dijiste No será Por la camisa Que me están viendo así Yo pienso que sí Mira porque Ese día Y que camisa llevaban Ese día Ese día Desayunamos barrio Un lugar donde No sé si en México Hay Más seguro es que sí En el iHop Donde venden Hot cakes Y huevos Desayunos así Pues medios Americanos ¿No? Y este total Que Comimos Y Ella Y Mi hija Dicen Vamos al baño Ya nos habían dejado El ticket Es que Cuando tienen mucha gente Cuando no tienen tanta gente Pues te dejan desayunar Y el cafecito Y te atienden Y todo Pero cuando Tienen mucha gente Que por lo regular Son los domingos Sábado y domingo Siempre Ya ni te ofrecen nada Y andan a las carreras Y todo Y a mitad de la comida Siempre van y te dicen No te estoy apurando Pero aquí está tu ticket Pero llégale Pero O sea Así te sientes Y ya después Nada más Otra vez van Y te dicen Como si todo está bien Como para decir Ya vas a pagar O no vas a pagar Pero al momento De decir Tú Al momento De decir Voy a pagar Es como decir Ya te vas Y tú dijiste Te molestaste Porque dijiste Todavía Aparte de que Se equivocaron Con mi comida La llevaron tarde Nos estaban corriendo Y todavía Yéndonos así Como decir Todo está bien Es que Ese es un muchacho Sí O sea Primero fue una muchacha Y que ya después Nos dejó de atender No pero también Llegó un muchacho Y dejó el ticket Y dijo Cuando quieran No hay apuro Pero aquí está el ticket Pues vale pues Inmediatamente Sabes que ya quieren Que te vayas Porque hay más gente Pero tú estás desayunando O sea tampoco Vas a atragantarte Por apurarte Ni siquiera Llevábamos la mitad O sea Tú apenas Llevabas la mitad De tu comida Y nosotros Pues a veces Esperamos a Andrea Que termine Ella lo que tiene Que terminar Pero ya ves que Hasta volvió a regresar El señor Y pensé que nos iba A volver a decir Pero le dijo A los de al lado Hasta te dije Hijo Sí O sea Es que ese día Estabas así Hasta como que Te volteaste Como diciendo Te voy a decir algo Porque me quedé Con la lengua De decir Bueno hijo De puta madre No estoy comiendo Y me vienes A volver a decir Pero le dijo A los de al lado Pero como venía En el mismo camino Pensé que nos iba a hacer Pues resulta que Ese día Pues estábamos Así está la circunstancia Apurándonos Vamos a que nos fuéramos Y así Entonces al que nos dejan El ticket No lo habíamos pagado Dije No lo voy a pagar En la mesa Porque se supone Que ocupan la mesa Sí Para alguien más Agarro el recibo El ticket Voy y lo pago En la entrada Ahí no está la cajera No es que tú Para esto Tú Ya habíamos terminado Pero tú Te paraste al baño Y el muchacho Ajá Y el muchacho Cuando yo me paré O sea Te estábamos esperando A ti Ella y yo Nada más Nos estábamos acomodando Y luego Luego llegó el muchacho Y me dijo ¿Están listos para pagar? Y yo le dije No Porque yo no traigo La tarjeta Ajá Y le dije Que te estábamos esperando Y el muchacho Nada más como que se volteó Ajá Pero ya después Tú llegaste Y nosotras Nos metimos al baño Ajá Y yo me quedé ahí Y tú dijiste A lo mejor pensó Que nos estábamos Haciendo como Guafes Se van al baño Para no pagar Y luego salen Y se van, ¿no? Ajá O sea, tú también Lo pensaste de esa manera ¿Sabes qué pensó? A haber dicho Cuando tú le dijiste Fue al baño Ajá Haber dicho Ya se fue él Sí Y decían Está en el baño Ellos se salen Como que la están esperando Y ya se fueron Ya se fueron A lo mejor eso pensó Pues quién sabe Pero Bueno El chiste es de que Ya cuando Ustedes fueron al baño Sí Yo agarro el recibo Y me fui a la entrada A pagar Ajá Pues hagan de cuenta Que voy caminando Con el recibo Llega este señor Este muchacho Y me agarra Del brazo Así O sea, como deteniéndome Así Y volteo yo Y me dice Si quieres aquí Lo pagas conmigo Y me agarra el recibo Y empieza a hacer Pues así Con la tableta ¿No? No, pues está bien No hay pedo Pero yo me la quedé Viendo porque dije ¿Qué? Pensó que nos íbamos a ir Estoy así De soltarte un putazo Porque ¿Por qué me agarraste? O sea, en todo ese tiempo Que estuvo haciendo Su transacción Pero sí le puedes decir ¿Por qué ellos no pueden Estar agarrando? Pero me quedé con el Con el Coraje Ajá De decirle ¿Por qué me agarraste? ¿Por qué me estás jalando Culero? ¿No? Sí Porque eso fue lo que me enchiló Ya ni me importó el pago Y hasta le di la tarjeta Aquí está ¿Eh? Es la del gift card Pero bueno No es cierto Es la del gift card Este Y le digo Me quedé así como diciendo ¿Sabes? Como diciendo Sí Dime quién es tu manager Porque el chile de esto No está bien Pero pues me preguntaste Pero es que hay veces Que yo ya me Y que te dijeran Soy yo Es que a veces Yo ya me detengo O sea, ya pienso las cosas No como antes que explotaba O hacías las cosas Por hacerla O sea, ya estás grande Y piensas Dices Un putazo Te voy a reventar un putazo Y el que vas a ir perdiendo Soy yo ¿No? Por una pinche ideal Pendeja que te estás haciendo Que al menos No quiero pagar Pero dije Ahí está mi tarjeta Le dije Ahí está mi tarjeta Cóbrate Pero me quedé con un coraje Sí Pero analizando El por qué Dije ¿Sabes qué? Traigo la pinche playera Del jonquero ¿Y qué es lo que dice La playera del jonquero? Pues la No sé si la han visto Pero aquí les voy a poner Una imagen Para que vean la playera Que traía ese día Y digo yo Pues si ese güey Me ve de espaldas Que estoy comiendo Y se leyó Toda la leyenda De la camisa De ver Estos güeyes son ratas ¿No? Me imagino Porque salen Con las manos así Es que bueno Ya después analicé Pues la playera Tiene un Un este Sentido de De Como cómica Es doble sentido Es cómica Para los que Lo han hecho Pues se les hace gracia ¿No? Pero para alguien que no sabe Decir pues este güey Va a ir Se roba las cosas Las cosas No Muy lejos Tu papá no quiso esa camisa Le gustó Pero no la quiso ¿Por qué? Porque Es que yo lo sentía Así también Como que es más Darte a notar De que De que lo que haces O de que te gusta Agarrar cosas O sea lo que haces Ajá Y te gusta agarrar cosas O sea que es como Que quemarte Con toda la gente Sí Y eso te lo he dicho Porque cuando hemos ido A vender las camisas O sea se acercan A ver la camisa Y les Les da risa Les da risa Y así como que dicen Está padre Pero nadie quiere Esa camisa Porque es lo que te digo O sea te la vas a poner Para darte a notar Decir Esto es lo que hago Esto es lo que soy Y ya no te van a dejar Entrar al yonque Pues yo entré con ella Yo entré con ella Al yonque No Pero ella es la sudadera Pero yo entré con ella ¿Cuántos no me vieron Y se rieron de la camisa? O sea yo estando adentro Hasta el señor me dijo Ahí está chida tu camisa ¿Dónde las venden? Ajá O sea Tiene un doble sentido De que si tú lo tomas Digámoslo Por el lado De humor Ajá Y dices Ah está cagada la camisa Sí pero es como tú También me dijiste el otro día Para yonquear Arreglar el carro Y eso pues sí Pero para dominguear Como salir con la familia Pues no Pero ya lo sentiste Cuando ya te tocó Pues sí pero te digo Yo me quedé pensando Porque dije Pues la camisa Sí O sea Te estás poniendo una camisa Que dice que Pues te agarras cositas Ahí del yonque Y te vas Y ella debe irse No pues aquí Se va a agarrar los pancakes Y se va a ir ¿No? Sí Entonces este Va a desayunar bien Y se va a ir Se paga la cuenta Pues aquí les voy a poner La camisa Si no es que ya la puse Ajá Pues usted dígame Si o no ahí Los comentarios Da mal aspecto O da una idea errónea De De lo que haces De lo que eres Como yo lo tomo con humor Realmente no Ajá Cuando la diseñé Realmente no pensé que Que fuera a traer ese tipo Que fuera a traer ese Ideas Tipo de Apariencia Que te digan Uy este güey es ratero Y todavía lo dice ¿No? Sí Yo lo tomé por el lado amable Pero No sé Ustedes déjenmelo ahí En los comentarios Ustedes ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Que digan No pues sí Si da mal aspecto O si da una idea Errónea Que hagan pensar mal A la gente de ti O no O sea Como un humor ¿No? No sé